Hey, ¿qué pasa peña? No sé si estáis al tanto o si el dato os parece muy esclarecedor, pero desde 2014 hasta el año 2022, los incel han filmado al menos 10 ataques sobre la población civil segando la vida de unas 80 personas. Para a quien este término les suene de nuevas, vais a alucinar porque estáis frente a una de las comunidades más tóxicas y peligrosas que existen en la red. El concepto incel proviene de hacer un acrónimo con dos palabras, involuntario y celibato. Y básicamente es eso, gente que tiene problemas para relacionarse con personas del sexo opuesto y que canalizan esa frustración a través de grupos de odio. Y de hecho, esas comunidades son el refugio ideal para que las ideologías más rancias y excluyentes puedan lanzar su mensaje y que calen esos grupos. Hace un momento, cuando solté el dato de los ataques incel, los empecé a fechar desde el año 2014. Eso es porque en esa fecha fue cuando actuó Roger Elliot, un joven de 21 años que acabó con la vida de 7 personas, incluyendo la suya. Ese chico subió a YouTube un comunicado donde explicaba los motivos que le habían llevado a volverse un sanguinario. Hay cuenta su vinculación al pensamiento incel, culpando a mujeres y hombres atractivos de su miseria a la hora de socializar. Desde entonces, para la comunidad incel se ha convertido en un auténtico referente. Y es probable que haya ahora gente preguntándose, vale feo todo, ese cuento está muy bien, pero ¿a cuento de qué? ¿Vas a hacer un repaso de pelis incel? Bueno, pues lo pensé, ya que hay unas cuantas películas sobre el tema, incluso antes de que se diseñase el concepto a principios de los 2000. Tal vez el ejemplo más antiguo que se me viene a la cabeza es una cinta titulada Hasta Hitler tenía novia, y es del año 1991. Cuenta la historia de un vigilante de seguridad de unos 30 años que está totalmente solo. No tiene pareja, no tiene amigos, en su día a día no hay contacto con humanos, y a eso hay que añadir que es medio adicto al sexo. La suma de todos esos componentes le vuelve una persona frustrada, agresiva, y en su ser empieza a cocinarse un pensamiento muy misógino. Es sin duda el mejor ejemplo de cómo se forjó una mente incel. Supongo que no es más famosa por lo incómoda y censurable que es. Y es que sus conversaciones con cerebros y sus situaciones delirantes podrían robarle a The Room, el título a peor película de la historia. Con este ejemplo os quería mostrar que existían incels mucho antes de que se acuñase el término, y también en este vídeo os quería contar la historia más que probable del primer ataque con varias víctimas mortales que se realizó en la modernidad por parte de un incel. Nos tenemos que remontar al 21 de mayo de 1938 y viajar hasta una pequeña aldea conocida como Kamochokurami. Es una población que en el momento de la masacre tenía 23 hogares y 111 personas viviendo. Tras el suceso, el lugar fue vaciándose paulatinamente. En 2010 contaba con 13 hogares y 37 personas, todas ellas coetáneas al suceso. El lugar no volvió a recibir nunca nuevos vecinos. Allí vivía Mutsuotoi, un joven de 21 años perteneciente a una familia acomodada. Desde hacía años su abuela lo cuidaba, ya que sus padres habían muerto de tuberculosis. Respecto a su carácter, se trataba de un chico normal, extrovertido hasta que su hermana se casó, hecho que le cambió la forma de ser, volviéndole más introvertido. A partir de ese momento se obsesionó por la figura de Sada Abe, una prostituta que el 18 de mayo de 1936 asesinó a su amante y le cortó los genitales, caso que tuvo gran impacto en Japón. De hecho, este chico estaba escribiendo una novela sobre ella. Tal vez os suene el nombre, porque es uno de los personajes principales de la película El imperio de los sentidos, el clásico japonés erótico más famoso de la historia. Mutsuotoi, aparte de su obsesión con Sada Abe, también era una persona muy promiscua, o al menos eso intentaba. Él estaba enamorado de una chica del pueblo que le ponía ojitos, y además de todo eso, practicaba el yobai, que significa gatear de noche. Esta era una antigua costumbre japonesa practicada tanto por hombres como por mujeres solderas, y que se daba principalmente en las zonas rurales hasta mediados del siglo XX. De hecho, se tiene en registro en imágenes desde antes del 1800. Ocurría porque precisamente en esas zonas rurales era más difícil encontrar pareja. No existían muchos espacios donde pudiesen coincidir jóvenes de distinto sexo, ni tampoco había de excesivos lugares de reunión. Esa práctica de colarse en casas ajenas por la noche se convirtió en la mejor alternativa para conocer a alguien. Puede que a nuestros ojos o para nuestra concepción de las relaciones sociales, esta fórmula sea demasiado intrusiva. Desde fuera puede verse como agresiva, pero se daba en un ambiente de respeto y de permisividad. De hecho, muchas veces las familias estaban al tanto de lo que pasaba y no decían nada. ¿Qué cómo funcionaba? Los y las jóvenes se dedicaban a dar vueltas por las calles durante las noches, buscando puertas que se habían quedado abiertas. Una vez localizadas, preguntaban si podían pasar. Si les daban permiso, ¡uh! Noche de lujuria, si no, a seguir buscando. Algunos antropólogos japoneses señalan que en ciertas zonas las mujeres solteras no tenían permiso para recibir visitas, siendo un derecho de mujeres casadas y de viudas. Si lo veis como un privilegio femenino es porque no estáis mirando de una manera más general esta tradición. Pensad que eso también daba a los hombres la libertad de visitar otras camas. Era una estrategia para salir de la monotonía de la monogamia sin fracturar ni el núcleo familiar ni la comunidad. Y que además estaba validada por los dos sexos porque todos sacaban beneficio. El yobai nos muestra un tipo de práctica sexual consentida, pero sobre todo nos deja entrever que la sociedad japonesa era muy promiscua. Y por supuesto, no todo el monte es orégano. Esto también abrió una puerta a la desprotección de la mujer. Leyendo mangas y viendo cine japonés me había encontrado con situaciones donde una mujer invita a un hombre a su casa para que esté una vez dentro, se abalance sobre ella y la abuse. Estos tipejos escudan en el yobai para fingir que hubo consentimiento, ya que ellas les dieron pie a entrar en la habitación. Y la verdad, no sé hasta qué punto esto tiene respaldo legal. En fin, Ketoi era uno de esos chicos que se colaba por las noches en las habitaciones de las mujeres para dar rienda suelta a sus pasiones. En 1938, Japón llevaba un año en guerra contra China y muchos de los hombres de su aldea estaban yendo al frente. Quien sobrevivía y conseguía volver a su casa era tratado con honor y aumentaba su rédito social y, por ende, sus posibilidades de encontrar una pareja definitiva. Así que Ketoi fue al ejército. Se hizo las pruebas y le dijeron que volviese, que estaba empezando a desarrollar tuberculosis. Las noticias viajaron más rápido que él y cuando llegó a su aldea, la relación con toda la comunidad había cambiado radicalmente. Así, de la noche a la mañana, las mujeres de la aldea le empezaron a rechazar y también evitaban hablar con él por miedo a contagiarse y, por supuesto, sus escapaditas nocturnas se acabaron. En él, esa repulsa fue alimentando su odio, sobre todo hacia las chicas del pueblo. Finalmente estalló la noche del 20 de mayo de 1938. Todo lo tenía pensado y planeado. Había dibujado un plano con el que seguir una ruta de cómo atacar. Y lo primero que hizo fue cortar la luz de la aldea, subiéndose a un poste eléctrico. Acto seguido volvió a su casa, donde estaba su abuela. Tomó el hacha de cortar árboles y, uuuh, segó su vida de un certero golpe en la cabeza. Realmente no tenía ningún problema con ella, pero en una de las numerosas notas que fue dejando por las escenas del crimen mencionó que lo hizo para evitar la vergüenza de ser la abuela de un asesino. Una vez ejecutada tomó ese hacha, una katana y un rifle de caza e hizo de la noche su cómplice. Se colocó un par de linternas en la cabeza para poder llevar a cabo su plan. Quedaros con este detalle que luego vamos a hablar de ello. El tipo se dirigió a casa de sus vecinos, acabando con la vida de 30 personas. 28 cayeron en el acto y otras dos días más tarde por culpa de las heridas. En su momento fue el mayor asesinato en masa llevado a cabo por un solo hombre en la historia de la humanidad. Y aunque actualmente mantiene el récord en Japón, es el quinto mayor del mundo. Durante casi 50 años tuvo esa deshonrosa marca de ser el asesino itinerante que más víctimas cosechó con un número de 31, incluyéndose a él. Para quien no le suene el concepto de asesino itinerante, es así como se conocen a los que actúan en una única ocasión, de forma pública, totalmente random y sin seleccionar personalmente a sus víctimas. Sus ataques son rápidos, y sí. Aunque no elija de manera personal a las víctimas, es cierto que a veces responden a grupos o a colectivos que no tolera el atacante. Es más, lo suele mover siempre un sentimiento de frustración y venganza contra la sociedad. La masacre de Suyama impactó fuertemente sobre la población japonesa, volviéndose parte de su cultura. Es posible que hayas visto en animes personajes con linternas en la cabeza. Además, esas estampas suelen venir acompañadas de otros detalles, como los cinturones de munición en el pecho o que aparezca armado con una espada o con una escopeta. Probablemente esta idea está alimentada por el ritual Ushin o Tokimairi, que sirve para lanzar maldiciones a personas a las que deseas lo peor. Se realiza entre la 1 y las 3 de la madrugada, justo a la hora a la que Toi realizó el ataque. Suele ser hecho por mujeres despechadas, que están vestidas de blanco o de azul y con un anillo en la cabeza donde colocan 3 velas. Después, con un martillo, clavan en un árbol el muñeco de paja. Si surte efecto, eliminarán a la persona objetivo. La sustitución de velas por linternas hace que piense en una reinterpretación moderna de este rito. Además, que el Ushin no Tokimairi, se haga por desamor, me refuerza la idea. Ha pasado tanto a formar parte del imaginario colectivo que se venden figurillas para colorear con la imagen de Toi. Y por supuesto, también está representado en el manga. De hecho, por uno de los mejores mangakas del siglo XX y que también es de mis favoritos. Suehiro Maruo está considerado el maestro del eroguro, que es el subgénero más extremo y perverso del manga, pues este tipo le dedicó todo un dibujo. De hecho, es la portada del vídeo. De todas maneras, si queréis profundizar un poco en ese autor, hace un año realicé un vídeo a Midori destacando el valor simbólico de las flores. Os lo recomiendo. En lo que respecta al cine, tiene dos adaptaciones. La primera, de 1977 y basada en una novela titulada El pueblo de las ocho tumbas, que cuenta la historia de una familia sujeta a una maldición que hace que los miembros ataquen de manera salvaje a sus paisanos. Luego de eso, seis años más tarde, en 1983, se estrena otro metraje que es mucho más fiel a la historia original, titulada Villas of Doom, que es la que hemos usado como hilo conductor visual de este vídeo y que creo que es la que mejor se acerca a la historia. A todo esto quiero agradecer al chico de la comunidad que me señaló este metraje. Muchas gracias, no me acuerdo de tu nombre. No sé, consuélate, es mejor eso, a que te llamen feo. Otro elemento para reflexionar es cómo Toy mantuvo la Plusmarca casi 50 años, pero desde 1982 le fue arrebatado por Wo Boon Kong, un policía al que se le fue la cabeza. También el detonante se encontró en un sentimiento de inferioridad. El disparador de esta situación fue que su novia mató una mosca aplastándola contra su pecho. Vamos, que es algo asqueroso, pero no para cepillarte a un montón de personas. Tras eso, se dirigió a la comisaría, se armó fuerte y llamó puerta por puerta diciéndole a los vecinos que andaba buscando a un espía comunista. Olvidé mencionar que este tipo era de Corea del Sur, entonces todo ese discurso como que cuadraba mucho. El discurso del miedo es peligroso, Peña, daros cuenta. Cuando se había ganado la confianza de las familias, se arremetía contra ellos con su arma de fuego. El saldo que dejó fue de 57 víctimas. Ese récord volvió a ser superado en 2012 por Ander Breivik, al que ya le dedicamos un vídeo hace no demasiado, y también a las películas que se hacen eco de la tragedia de Utoya. Y aquí hay algo que me preocupa y que me da para pensar. En los últimos años, en Occidente, muy entre comillas, ya hablaremos que este concepto no me gusta demasiado, cada vez se va popularizando y normalizando más esa situación. Es más, los tiroteos indiscriminados ya no son noticia, a menos que tengan una fuerte carga ideológica. Es posible que nuestra sociedad genere dinámicas que potencien que se den ese tipo de ataques de ira. En otras culturas también se dan tendencias similares, y los antropólogos lo han considerado siempre como enfermedades ligadas a fenómenos culturales. Un ejemplo sería el síndrome de Amok, término extraído de la cultura malaya, que proviene de una palabra que significa atacar y matar con ira ciega. El episodio suele venir acompañado de amnesia y de una etapa final de autolesiones que puede acabar en tragedia. Vamos, que este tipo de arranques no son nuevos en la historia, pero sí pertenecen a culturas donde el individuo siente demasiada presión por parte de la comunidad. De hecho, en España, apenas una década antes de que ocurriese esta masacre en Japón, se dio un caso tan similar que resulta estremecedor. Entre uno y otro se llevan dos días y diez años de diferencia. Mirad, el 19 de mayo de 1928, en una pequeña aldea catalana ocurrió el macabro caso de la masacre de Pobla de Pasanán. José Marimón Carles era un joven de 26 años que vivía, al igual que Toy, en una pequeña aldea. En este caso era aún más pequeña, de tan solo 47 personas. En 1921 fue llamado al servicio militar y allí estuvo tres meses, hasta que se le agravó la tuberculosis. De nuevo, son los mismos ingredientes que con Toy. Compartieron la enfermedad y un destino de rechazo por parte del ejército. Tras operarse en 1923, Marimón quedó con una ligera cojera permanente y agarrotamiento del brazo izquierdo, además de ser obligado a llevar una coraza ortopédica para la columna. Cuando volvió al pueblo, debido al dolor de espalda que le generaba su enfermedad, no trabajaba, por lo que se ganó la desaprobación del resto de vecinos, que lo consideraban un vago. Supongo que para sentirse útil o por lo que fuese, se encargaba de cuidar de los niños del pueblo, que además lo tenían puteado. Le tiraban piedras, le escondían las cosas y hacían pues esas cosas de niño que, ya sabéis. Por si esto fuese poco, el tipo estaba enamorado de una muchacha que lo rechazaba por vago, aludiendo que usaba su enfermedad como excusa para no hacer nada. Sin saberlo, el pueblo estaba generando el caldo de cultivo ideal para tener un problema. El día 19, todos los hombres y varias mujeres se encontraban en el campo trabajando. Solo estaban Marimón, los niños y alguna que otra chica. En total unas 12 personas. El tipo tomó su rifle de caza, se cruzó con tres niños y les pidió que le acompañase un pajar que iba a matar pichones. Hombre de palabra, su sinceridad me mata y a los chavales también les mato. Así continuó segando la vida de un total de 8 menores que no llegaban a los 10 años y también de dos mujeres adultas. Las otras dos que quedaban en la aldea fueron atacadas pero corrieron mejor suerte. Es decir, de 12 atacó a 12. La motivación del asesino fue el desprecio que sufría por parte de los vecinos y el rechazo amoroso de Marina, que era la mujer de la que estaba enamorado, y que por cierto no pudo asesinar. Algunos medios señalaron que actuaba bajo la influencia de un curandero que le hizo creer que sufría mal de ojo y que debía atacar a la gente del pueblo por habérselo echado. Realmente lo único que pone de manifiesto esta noticia es que el periodismo en España nunca ha levantado la cabeza. Sensacionalistas en 1923, Sensacionalistas en 2022. Total, que el tipo huyó y estuvo 10 días escondido. Un equipo de más de 2.000 personas estuvieron buscándole para darle caza y finalmente lo encontraron en un campo de maíz. Un guardia civil actuó como Cuetred. Fue magistrado, jurado y verdugo, así que acabó con su vida. Durante la semana que duró la persecución, toda la comarca estuvo aterrorizada, temiendo que Marimón volviese a asesinar. Los padres no dejaban a los niños salir de casa y los asustaban diciéndoles que si no se portaban bien, vendría el Marimón. Así que el tipo al final cruzó esa difusa línea que te convierte en parte del imaginario colectivo. En algunas regiones de Cataluña renombraron al hombre del saco. Se escribieron canciones infantiles sobre el caso para asustar a los niños donde se cantaba que ahora viene Marimón a llevarte. El suceso fue un punto de inflexión para el asentamiento. La aldea se abandonó paulatinamente. Actualmente solo vive una persona. Ya lo he mencionado antes, pero en 1928 tenía, según el censo, 8 casas y 47 habitantes. Las similitudes entre ambos acontecimientos son más que significativas. En los dos nos encontramos con un chico joven rechazado, ridiculizado y humillado por su comunidad. También los dos son personas que sufrían de una enfermedad que en aquella época era prácticamente incurable y se les había convertido en gente que habían sido apartados del trabajo, volviéndose inútiles a los ojos de sus vecinos. Y respecto a los habitantes, corrieron básicamente el mismo destino. Las dos poblaciones fueron paulatinamente abandonándose, dejó de llegar gente nueva para instalarse a vivir y finalmente van desapareciendo junto a los últimos testigos del suceso. También tienen en común el tema del desamor. El japonés perdió el interés de todas las mujeres de la aldea, que no querían jugar con él al yokai. El otro recibió el desprecio constante de la mujer que amaba. Sea como fuere, a mi modo de ver, los dos son proto-incel. El entorno social les llevó al aislamiento, sus comunidades les cubrieron de un sentimiento de presión y repulsa, desarrollando sobre ellos tanto malestar que se convirtieron en una enorme olla a presión. Gran parte del problema incel que sufrimos a día de hoy es lo mismo que hemos visto en estos casos, pero de una manera más anónima y tecnológica. Y aunque los medios y el contexto en el que estén sean diferentes, este tipo de dinámicas, tanto las del pasado como las actuales, abren la posibilidad de que el blanco de las bromas estalle y todo se tiña de color rojo.